Llegaste con la primavera y tuve tu amistad En el verano fue distinto, sentimos algo mal En el otoño ojal, en el invierno amor En el sendero de la vida, ahora somos dos Tú y yo Hay días grises, hay días grises Hay días que haces sol Lo mismo pasa con nuestras cosas Y más en el amor Lo malo siempre es fácil Lo bueno cuesta más Por eso me recibió la pena Dejar a los demás Lo bueno cuesta más Llegaste con la primavera y tuve tu amistad En el verano fue distinto, sentimos algo mal En el otoño ojal, en el invierno amor En el envierno de la vida, ahora somos dos Tú y yo Lo bueno cuesta más Gracias.